El día que me miren muerto, que no me llore la gente Que me recenen en el templo, misa de cuerpo presente Con la música de banda, despídanme de mis dolientes Que me bailen mi caballo, hasta llegar al panteón Que me lo vistan de negro y me canten esta canción Que yo la estaré escuchando, adentro de mi cajón En una cruz de cemento, encontrarán mi memoria Verán mi nombre completo, el Gadifexia Mortoria Me rezan un Padre Nuestro, para llegar a la gloria Más de catorce mujeres, llorando van a quedar Mis amigos que me estiman, por mí van a preguntar Mi caballo y las botellas, también me van a extrañar El día de mi novenario, por mí vengan a rezar Ensíganme mi caballo, y vuélvanmelo a bailar Con cien botellas de vino, por mí vengan a brindar En una cruz de cemento, encontrarán mi memoria Verán mi nombre completo, el Gadifexia Mortoria Me rezan un Padre Nuestro, para llegar a la gloria Sonido de un Padre Nuestro, para llegar a la gloria En una cruz de cemento, en una cruz de cemento, en una cruz de cemento En una cruz de cemento, encontrarán mi mamá